Comunidad del barrio Bellavista se encuentran preocupados por un árbol que está en completo peligro, ya que presenta deterioro en sus alrededores. Los vecinos manifiestan que cuando llueve, éste se inclina como si se fuese a caer, lo que hace preocupante a la comunidad debido al gran problema que puede generar alrededor de las viviendas y se presenta esta situación. Como usted ve, tenemos este árbol de almendros, se ve muy lindo y de verdad que es un placer tenerlo, pero ahorita ya es un peligro. El árbol se ha llenado de comején, ya prácticamente tiene más de la mitad del tronco comido por comején y amenaza a caer hacia el frente. Si este árbol llega a partirse de una de estas brisas tan fuertes que hace, va a dañar el frente de las casas, es lo mismo que los vehículos que se encuentren ahí y va a dejar al barrio, todo lo va a dejar sin luz, porque se va a llevar todas las cuerdas que están al frente, incluso las que están atrás porque están entrelazadas con las ramas. La comunidad se pronunció frente a este hecho que pone en riesgo la vida de los habitantes de dicho sector. Este árbol ya se encuentra el tronco bastante deteriorado, he observado en diferentes ocasiones cuando ya las ramas que están descompuestas han caído, caen sobre motos, sobre carros, se ha contado con la suerte que han pasado personas, niños, personas de la tercera edad y pues no se han visto afectadas por la misma. Si repercute mucho en la vivienda en la cual habito con mi esposo y mis dos hijas, tengo una bebecita de 10 meses, porque no sé si en la toma, ustedes pueden realizar una toma en la cual se puede observar que el árbol está inclinado hacia la casa. Entonces, si se llega a desprender, ya que la raíz ha levantado prácticamente toda la parte del suelo, del terreno, del piso, el árbol está ladeado hacia la vivienda. Entonces, cuando hace esas tormentas fuertes, que brisa demasiado fuerte, ese árbol lo vemos más allá que sinceramente donde debe estar. Se espera que el medio ambiente pueda contribuir con la situación y evitar que se presente una tragedia en dicha comunidad. ¡Gracias!